e e buenos días chicos y chicas soy mister blanco y aquí estamos otra vez en raft vale siguiendo como lo dejamos escribiendo que es un poquitín horrible no como lo tengo actualmente así que me voy a disponer a hacer un par de cambios en lo que viene siendo la estructura de la de la barca la barcatura a ver hola no quería romperlo quería quitarlo tío vale bueno pues después de la cagadita al canto sabes vamos a poner una patita de 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 gaviota aquí vale patita viota aquí una patita de gaviota colocar tablas no puedo colocar más tablas porque porque si que tengo tablas ves colocar tablas a ver voy a beber agua y veo el agua que rico agua madre mía del amor hermoso vamos a llenar más agüita y lo ponemos aquí muy bien aunque si no recuerdo mal yo tenía ya mi potabilizadora de agua no aquí está llenar de agua potable vale perfecto ahora aquí vengo cultivos de irrigación justo donde lo dejé todo vale esto ya está y poco cultivo tengo más vale vale a ver no me acuerdo cómo era para quitarlo sinceramente bueno pues yo vamos a quitarlo si total esto no me interesa tenerlo aquí quiero hacerme una barca tope de guapa vale lo tengo ya todo pensado vale vamos a ver los salabres no los voy a quitar que vienen de maravilla vamos a levantar el ancla que creo que la tengo puesta a ver a no 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 que esta fue tío pero madre mía vale levanta el ancla campeón tengo si es que me estoy moviendo no y me ha roto y se me ha comido madre mía y me va a comer a mí y me come a mí además me como lo más a ven aquí ven aquí primo que te voy a madre mía lo que te voy a hacer ven 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 vale no me acordaba ya de este juego vale chicos menudo pare que la soy vamos a quitar esto tampoco lo quiero vale muy bien vamos aquí bueno no no lo que no sé si lo quiero quitar no 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 aquí tengo mi patito mis nidos que no viene ni peter a los nidos vale vamos a quitar esto de aquí también lo quiero quitar ay se me ha roto el hacha y me tiene falta para tener un hacha a ver qué es lo que quiero hacer un hacha eso primero a ver vale vamos a por piedras creo que es la primera vez que las piedras por favor me sirven para algo la maldita primera vez que las piedras me sirven para algo a ver vamos a hacernos un hacha de piedra vale muy bien a ver cómo carajo subía yo por aquí subía vale no sé por qué no me muevo vale creo que estoy porque estoy contra corriente no a contra corriente a vale banderita no 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 por favor tío a ver la r así ahora ahora me muevo eh prima ahora me muevo ahora sé que me muevo vale 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 esto te lo quiero quitar que esto lo quiero estar quitando vale 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 y me diréis por qué están haciendo ahora estos cambios tan rarunos porque voy a hacer un barco longitudinal con L con L de largo y de longitudinal y de largo y a ver aquí yo si no me equivoco quiero hacer una pared no una escalera no tiene que ser tabla de madera así vale esta me cuesta menos madera y hojas eh a lo mejor sería sería lo suyo eh sería lo suyo bastante porque tengo muchísimas hojas madera tengo aquí sí perfecto voy a dejar aquí la madera vale 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 a ver si no me equivoco martillo muy bien y me hago esto ahora me gustaría saber como carajo lo voy a ah vale con la r de rr uno dos los puedo subir si 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 esto es lo que yo quería hacer vale así tenemos como una especie de ah vale creía que había oído el son mis pasos tío me asusto con mis pasos nada así soy yo una dos tres una cuatro una eh cinco una vale ya me he comido un montón de plantas y ahora me dirás una para que quieres todo este una muy bien a ver no sé si pilláis el rollo que quiero hacer esto ven aquí hijo mío ven con papá madre mía madre mía este madre mía eh demasiado demasiado largo lo tengo eh tío va 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 vale lo he cogido soy más malo que malo pero lo he cogido vale dónde están los demás a ver vale están aquí venga todo lo que he cogido madre mía madre mía vale voy a meter aquí al botón de correr que creo que lo he descubierto ahora perdonarme chicos soy así vale pues nada y este yo creía que venía a lo que venía a ver campeón dónde vas vale los tengo allí a ver qué bueno soy lanzándole esto eh a ver ahí no tío necesito palástico va tío por favor si yo era bueno en esto eh a tomar por saco ahí te quedas uy creo que me caía te lo juro vale vamos a seguir con lo que íbamos que es quitar esto de aquí mire no es contraproducente lo que estás haciendo y yo te diré pues sí pero yo estoy así de guay dime que lo cojo si lo cojo vale tío es que a veces me equivoco de botón muy bien muy bien muy bien ven con para papi crack vale vale este otro lo tengo aquí vale a ver a ver a ver si a ese le podemos decir adiós con la mano todo esto para mí para mí para mí para mí madre mía madre mía madre mía me vuelvo loco de todo lo que he cogido eh mira que inteligente soy que listo que soy madre mía por favor de la vida de corazón vale ahora ya podemos seguir poniendo esto cojo más madridita más ya no tengo más plantas tenía muchísimas hojas tío no se podrá cortar yo creo que no bien maldito que me lo vas a poder quitar pero no quiero que me lo quites tú lo quiero romper yo ven con papi muy bien madre mía ese me gustaría saber si el mar es una porquería tío o es que el juego no no sé eso que dice no tienes porquería al mar ahora te diría no la tienes hasta que juegue yo al rast entonces pírala por favor que yo la necesito vale no sé si seguís el rollo que yo voy a que intento hacer vale así así por favor hola muy bien muy bien digo madre mía y ahora no 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 lo quiero otra vez aquí así no tío no ahí no lo hagas así vale 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 y ahora quiero sin más ni la no de esto no quiero por favor techos normales no hay esto tío vale lo puedo poner aquí pero no aquí que es donde yo quiero madre mía a ver a ver mirad lo que viene por ahí me llevo este trozo de plástico vale pues si quiero hacer una barca pero yo creo que aquí no me va a dejar poner a ver dónde está el maldito tiburonga este es mío chicos mira 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 vale perfecto y el otro lo cojo con las redes que ahí lo tengo que rábanos no quiero tío remo remorrábanos no quiero madre mía el botón de coger lo estoy haciendo polvo el botón de coger madre mía otro otro loco otro vale pues la idea no que se lo cojo yo tío mira mira pues no lo coge el salabre lo cojo yo la idea es esta vale pero ya he visto que aquí no puedo poner vale aquí puedo poner no porque no hay palo eh dónde carajo esto lo tengo que quitar al fin y al cabo esto lo voy a quitar vale ahora ya no puedo subir a esa parte si pasa algo estoy refaqueado como el libre mercado por favor de verdad he quitado esto he quitado esto de aquí yo estoy flipalundo mira lo que hay ahí loco mira lo que hay ahí chaval madre mía tengo que comer beber agua a ver y tiro el agua me cago en la marshalada vale 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 vamos a beber agua que es lo mejor y lo más principal vamos a beber por favor puedo coger el ah que no que no que no la he cogido porque es que está el agua vale 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 voy a ver si puedo cambiar no puedo subir si puedo subir por aquí vamos a ver si puedo girar un poquito esto así para ir para ir hacia allí que es donde yo quiero ir esto lo quiero lo quiero vamos a limpiar todos los salabres por ahí he visto otro barril es que tío lo... ¿veis? por eso dejé este juego porque me engancha mucho coger cosas tío y hay veces que tienes que parar de coger cosas ya no me tira nada no, ahora estoy parado sí, ahora estoy un poquito bastante parado y creo que esta... ya la puedo cortar vale, dame aquí más... más señor madera por favor por favor no me la da no me la da eso que es? que aún no estará en teoría no se yo, no se yo vale, hemos quitado esto ¿para qué quería yo quitar esto? porque ahora vamos a poner más palitroques de esto aquí es donde sea necesario chicos si es necesario poner cada dos es cada dos o cada uno es lo que no sé tío vale, vamos a quitarnos el maldito rábano vale, mierda, comida, 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 comida eso no está hecho tío tengo comida de sobre aquí eh ya no puedo correr vale, vale, vale esto lo tengo que prever eh chicos a ver dónde está mi comida chicos dónde está mi comida chicos mi comida hola quiero mi comida vamos a tomar unas piñas tío esto viene muy bueno para el cuerpo esto es buenísimo para el cuerpo y para el body me da, me da energías es nutritivo ¿veis algo? uah, yo no veo una merda tío yo creo que no nos movemos es más hasta que esto no no pase no voy a llevar el ancla tío no quiero líos vale, a ver yo creo que este incluso sobra ¿veis? este sobra es uno sí, uno no 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 vale, vale el problema está donde siempre claro, he visto el tiburón aquí maldito tiburón gana ¿no? es que no lo veo chicos ahora mismo es bastante complicado verlo ¿vale? ya ha quedado claro que no veo al tiburón vamos a hacer más palito vamos a hacerlo bien, va el siguiente vendría aquí y el otro vendría aquí y el otro vendría aquí justo donde está mi mi máquina de hacer a ver si lo puedo quitar haz con la X tío y esto va dando a la R ¿sabes? vale, perdonarme chicos pero estoy un poco pardada ahora mismo ¡Bum! hay el ok con la manita que bien me gusta que bien me gusta y el otro tendría que estar aquí pero aquí no, no, sí, tiene que estar aquí exactamente así y ahora ya puedo quitar este ¿se puede quitar? es que creo que esto no se puede quitar tío una vez he puesto el palo tengo que romper y no se cae o si se ha caído bueno da igual a lo que íbamos ahora con esto creo que se ha caído así perfecto ya tengo mi second roof es que aquí creo que no tengo más maderas no, creo que no tengo más maderas puede ser exacto no hace falta maderas no hay maderas he cogido un millón de madera lo habéis visto ¿no? pues ya no ahora sí que puedo quitarlo ¿verdad? ahora sí baby madre mía que poco me está dando por favor me ha dado dos tablas tío de merda madre mía que insulto para la vida moderna menudo pedazo de cacho de trozo de insulto esto lo tengo que volver a poner aquí semillita ahora cojo agua de aquí mismo tener agua potable echamos aquí me la he bebido porque siempre es mejor bebérmela vale tengo alguna que otra semilla por aquí yo tenía semillas ¿no? se las ha comido alguien de verdad yo no tenía más semillas tío cuando empezó el el gameplay yo creo que tenía semillas te lo juro se las han comido las jaciotas bueno vamos a ver si puedo semillas de palmeras no de sandía vamos a plantar unas vale aquí sí que se pueden plantar muy bien muy bien llenamos ponemos y seguimos con nuestro invento mirad que bien queda no tengo tengo muy poca madera o sea que no me apetece seguir cagándola con la madera vale es que lo voy a guardar aquí por favor y la patata también la quiero necesita agua potable pero si te acabo de poner hola hola vale aquí aquí el tipo de irrigazona esto lo puedo quitar lo veo muy bien que lo puede quitar ¿veis? voy a hacer un barco ¿veis por dónde voy? vale no sé si sabéis por dónde voy vale va a quedar bastante guapo y aquí claro aquí no se va a poder bajar pero está bien está bien está bien me gusta bastante quito la planta vegetal que es del vergel a ver dejo la planta vegetal aquí mira aquí tengo en mi inventario tengo 5 sandías tío de verdad vamos a dejarlas aquí vale muchas hojas clavos plástico chatarra no aquí no quiero ir la chatarra la voy a dejar aquí los clavos por ahora no voy a hacer más de esto vale me gusta como lo estoy dejando no te voy a mentir por favor ¿puede pasar ya la maldita tempestad? vamos a dormir va vamos a dormir y se acabaría la tontería porque vamos vale ya es de día ya es todo bonito viva el corazón el amor y... no veo nada no veo nada vale vale levantamos ah no mira dónde está eso vale levantamos el ancla y vamos a ver si podemos ir a la plataforma metálica vale por aquí ahora hasta donde me dice la... la veleta me dice que es por allí pero me muevo algo o no? esto da... esto está desfondado vale perfecto vamos a ir así a mano porque me veo que voy a estar 17 años para llegar y solamente quiero llegar ahí vamos supongo yo que no la he cagado ¿no? te imaginas que ahora salto y se me va molaría tío que si que si te pierdes o te caes en alguna algo pudieres vale ehh seguir a tu rollo vale y se me está comiendo las cosas la maldita me estoy poniendo nervioso nervioso dale a tu casa hombre ay espérate que se ha comido la sandía no te creas eh que la voy a reventar la próxima vez te lo juro no tengo agua vale llenar de agua salada colocar agua salada vale muy bien llenar colocar necesito la maldita botella de agua tío ahora viene lo que necesito para la botella de agua y la hacemos ¿por qué? porque la botella de agua es la leche montada a carvallo vale esto ya no lo quiero ya no lo no 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 te la tomes tío que es agua madre mía soy un parguelazo de mucho cuidado voy a comerme la patata que tengo aquí esta esta patatuela esto mmm que rico todo vamos ahora ya que ya he cogido eso vamos a venir mira lo que hay ahí mira lo que hay aquí madre mía que esto lo iba a perder eeeh perfecto lo he cogido al vuelo vale 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 saltamos vamos a poner esto mirando no madre mía que si me caigo por el amor de una mujer soy yo he visto ahí una island chaval soy yo o he visto ahí una island mírala mírala así que se ve la veis de la isla y la mira de reojo hay que mirarla de reojo a la isla ¿dónde vas? ¿dónde vas primo? te meto soy vale 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 vosotros habéis visto que hay gente que hay gente inteligente ¿no? si pues yo no yo no me refiero que yo no soy inteligente ¿vale? madre mía menudo parguelazo que estoy hecho vale a ver vamos a seguir haciendo nuestro barco que me mola mucho como lo estamos dejando ¿vale? esto voy a quitarlo de aquí y ponerlo en un piso intermedio en el que vamos a dejar una averretura para que crezca la plantación ¿vale? vale esto tampoco lo quiero yo para nada porque al fin y al cabo esto está mal hecho esto es así ¿dónde va el...? es que macho la voy a reventar te lo juro esto aquí ¿esta patata la puedo coger ya? ¿o no? ¿o no? por favor clavos a mi clavos a mi ¿ves como si que lo puedo coger? y la cultivo y aquí muy bien muy bien vale a ver está ahí atrás tío la... la isla macho estamos yéndonos súper mal ¿eh? por ahí tío por ahí que está la isla ahí ¿no? sí, sí, ahí está la isla ¿la veis? ¿la veis la isla? ¡necesito una isla! ¡ay, ni dan isla! por favor vámonos vámonos que estoy muy loco vámonos necesito una isla porque isleño nací madre mía matarme por favor a ver macho el viento es más malo que nada mira me la estoy pasando no tío no ¡ay! tío me ha pillado en el aire ese bocao no es legal lo habéis visto el juego hace lo que quiere con la boca... con los bocaos tío vale ¿llegaremos o tardaremos un trillón y medio de años? un trillón un trillón y medio trillón madre mía por favor que acabe esto vale ahora sí me gustaría hacer esto aquí aunque en verdad a lo mejor aquí podíamos hacer la zona esta que te digo yo este tiene que ir aquí y este tiene que ir aquí me faltan clavos vale no problema vale me falta comidita comidita, comidita quiero yo una sandita me está diciendo que lo estoy pasando tope de mal cuando en verdad tengo te reviento eh vale la sandía no... no me da lo que viene siendo mucha traca pero es que ahora mismo me voy a hacer esto ¿sabes? me lo voy a hacer me sabe mal mira voy a coger esto y voy a dejar la carne cruda vamos a dejar esto aquí y me como el pollitichuelo vale y vamos a seguir nadando porque creo que madre mía que mal está la corriente me... me se me lleva la corriente ¿sabes? me se me lleva la corriente la corriente ¿eh? ¿me muevo o no me muevo tío? ¿vosotros creéis que me estoy moviendo? ¿tengo el ancla echado? no, ahora sí que... antes no veía la isla ahora sí que la veo vale a ver me está fuerte y fuerte ¿eh? menudo barazaco tengo ¿eh? ya que pasa tiburoncete ¿eh? que te molaría pegarme un bocado ¿eh? ya me lo has pegado varias veces la isla, la tabla para mí la tabla esa para mí no, 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 no me iba a cambiar de sitio y de la hemosiao me he caído oye pues hay palmeras ahí ¿eh? hay madera ¿eh? haríamos el barco que flipas pero es muy triste un barco vale arremo es verizar triste ¿qué se dice? va por favor hijo mío del amor hermoso eres más lento que vamos perdonadme chicos esto es lo que hay que hacer vale, 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 vale a ver la madrita para mí ¡ay! que se me ha roto pues yo quiero otro bum hombre, yo quiero otro porque míralo como estoy de la isla que tiene dos pisos tiene de todo madre mía, voy a afondar ahí voy a volverme bastante loco ¿vale? la reviento, la reviento la reviento te he dado prima te he dado no las puedo coger aún menudo asco oye le he dado a la paloma ¿eh? este juego tiene mucho bug es el buggy juego macho vale, vale, va por favor tío y diez minutos después me estoy aproximando a la isla ¿vale? diez minutos después me muevo ¿no? yo creo que me muevo os lo juro me cago en la manzana es que me pongo tan al borde tío aquí tenía que poder hacerse shift también como en el minecraft 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 por favor tío me estoy muriendo si, estoy cada vez más cerca pero madre mía espero que ahora te imaginas que ahora conforme llego es mentira es una ilusión óptica mira, mira, mira mira las venazas del brazo como se me pone de remar macho es que claro la tormenta nos habrá movido mira el tiburón ahí guapo pero de verdad el tiburón no se muere de hambre no va a visitar a sus parientes más lejanos me pongo nervioso y me caigo va, muy bien y nada chavales y nada aquí estamos cayéndonos como si... me iba a hacer una palabrota me iba a poner nervioso ya esto para mi esto para mi vamos, vamos, vamos que esa isla es maravillosa vamos perfecto no tío, no, no, no 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 vale va que ya estamos tío, va que ya estamos va que si no pierde toda la vitamina como los zumos de naranja a ver a ver esto que hablo así de vez en cuando va tío de verdad 10 minutos del vídeo yendo aquí a, a, a esto se me habrá comido todo las plantas todo pero es que macho esto lo tengo que hacer mira, mira, aquí se puede aquí se puede hacer buceo tío esta isla es de las grandísimas macho aquí voy a hacer buceo chavales lo vamos a triunfar en esta islandia a ver si podemos ponernos un poquitín aquí y es que pasa como sonriel iba a decirle otra vez venga, pues quiero otro crack que no hay cuerda pues la hago vale, vamonos por aquí, vale de verdad no cambia el aire ya se que soy un quejica pero tío, macho, que esta pasando vamos, vamos mientras miro el Clash Royale y todo vamos, va, vamos vamos, tu que puedes otra vez como estoy tan parguelazo va, vamos vamos vamos, que estoy fuerte vamos, va y así remamos así, así yo creo que me puedo ir poniendo por aquí ya esto por ahí no, ahora es más pa'lante ahora tengo que ir todo lijado y darle a esto y tengo que seguir remando hasta que toque suelo vale, vale ¿dónde estás? uno dos tres y cuatro vale eh ¿puedo curarlo? madre mía madre mía no sé si sale rentable curarlo, eh porque cuesta bastante maderator mira, mira lo que se ha comido aquí pero como se ha podido comer esto tío se tiene que comer primero el borde tío como las pizzas primero los bordes vale tengo hacha tengo espacio para guardar las cosas no, no tengo, no tío voy a full voy a full de ocupado vale, vamos a comernos una sandrieta los rámanos para ti la comida es aquí todos los rámanos para ti los cocos para ti las patatas espero que no se me las haya comido una se me ha comido por favor viva el bug ¿sabes? vive el bug se va a llamar el juego disfruta el bug no la voy a poner porque va a venir a matar a... a... me va a decir una palabrota y va a venir a fastidiarme el bicharraco aquel entonces no lo voy a poner colocar tabla colocar tabla vale y ahora como hemos hecho esto que yo soy más listo que el hambre cuando quiero puedo esto tío esto no haga fuerza no haga fuerza vale vale, a ver maderita, maderita ya tengo más madera para hacer mi barco chavales vale, perfecto por ahora flores es que no se si coger porque en verdad por favor por favor muy bien ¿tengo espacio? sí ¿tengo espacio? vamos para coger sandiator para coger maderator ¿por aquí podré subir? no, por aquí no se puede subir por aquí no se puede subir así que voy a... subí por otra parte supongo yo cojo la sandía las flores las dejo mira otro árbol ¿no? sí, pero como no lo rompa con los dientes vale, no, no hay nada no me estás fastidiando vale, aquí tengo más de esto aquí tengo más mango, escógeme todo el mango más cocorón con gongongos gongorón cocos vale, la chatarra que va aquí la piedra sinceramente de verdad tío a tu casa que vaya bien la piedra hermano que vaya muy bien ya me comentarás como va la vida de la piedra siendo una piedra vamos a dejar esto aquí vale ¡eh! lo reviento al tiburón, eh voy a dormir pero solo para que podamos ver esto bien tranquilamente, eh, no por otra cosa, eh que yo estoy bastante locker vale, ahora sí que me podría comer el tiburón no está haciéndole las uñas, ¿no? no, vale voy a poder comer esto madre mía, que rica comida fiao me he hecho y ahora me voy a hacer un hacha y he tirado, eh, estoy bastante palurdo ¿cuántas piedras necesito? tres piedras, vale no os preocupéis que tengo piedras para ahí tomar creía yo, ¿vale? vale, me hago el hacha y dejo las piedras, que no las quiero para nada tío venga piedras por ahí, pasárnoslo bien con las piedras vale y me voy con mi hacha, que ya tengo más maderita eso está muy bien va, por favor si, si quieres romp... rompo el árbol con la sandía, dándole sandíazos, chaval madre mía, la tos es que mala muy bien y podré venir por aquí, podré venir por aquí y madre mía, menuda potra esto no lo quiero yo fastidiar porque esto creo que lo voy a necesitar no, vale, vale ahora me cachis en 10 de verdad, eh, me habéis visto que estaba encima, ¿no? ahora no se puede ya estoy aquí vale, ahí no llego si no vale para nada molería que hubiera estado del otro sitio, tío yo aquí no puedo subir así que me rompo esto no os preocupéis que hay forma de subir allá arriba no os preocupéis voy a ver si por aquí hay mirad lo que tengo por aquí debajo del agua, eh madre mía vale, vale pues la única zona de subir es por esa piedrecita tabla, 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 muy bien ¡eh! ¡tiburonga! lo había rayado yo, eh es que hace ruido de que se está rompiendo por todos los lados vale, por aquí ya estoy ¡oh! ¡pero tío! ¡que macho que! ¿cómo, cómo te da por romper eso hermano? ¡ale! mira que no hay tablas para romper que tiene que romper la que es más difícil madre mía que no llego, tío y si cojo la silla la silla la puedo coger ¿podré dejar la silla ahí? vale, vamos a ver vale, vamos a ver vamos a ver si yo puedo poner la silla aquí no puedo poner nada en la isla, tío pero bueno, puedo dejar la caja vale, vamos a ver si puedo dejar la caja ya, pero la caja no, 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 la silla no, tío y, y me ha pegado un poco vale, vale, vale sí, 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 mírala, 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 la silla vale a tomar por saco, no llego arriba, tío no os preocupéis haremos, como tenemos que hacer la plataforma más grande vale desde aquí podremos llegar vale, chicos así que lo vamos a dejar aquí el próximo día tendremos más plataforma hecha vale, voy a jugar un poquitín yo y así el próximo día ya disfrutaremos un poquitín del barco a ver si tengo ya todo esto quitado y remodelado y así ya podéis verlo, vale para que quede bastante más guay y veáis la idea que tengo yo de maldita sea de lo que viene siendo un barquito y llevar un barco es que con una vela aquí una vela aquí otra vela allí tiene que estar bastante guay esa idea a ver si el campeón este le da por atacar porque lo voy a reventar tío lo voy a reventar pero vamos no sabía él aún como lo voy a reventar vale este ya me lo puedo cargar tengo más, tengo de todo ahora tengo coconut tío por favor que lento que es eh para cortar esto es que hay un montón de madera y yo la quiero toda la madera para mí vale de ahí no puedo llegar ni pero tío de verdad el tiburón está en todos los sitios o solo es a mí es que hijo mío te voy a reventar la vida bueno chicos lo dejamos por aquí y gracias por verme voy a sentarme voy a ver